Música Buenas tardes, de hecho, buenísimo Que bueno como lo quitas, eh, mira Y ya estaba llorando el pinche malo night No mame Vámonos Zapan dejó, buenísima Le pasó, le pasó lo mismo que a mí, mira, en el borde Buenísimo, va Gracias Métela, métela, métela Pinche balón, como se salió bien con él Ahí estaba en encima, debe que si llega ese bato, y no no llega Lo hice No, qué pena que yo le dijeron ¿Qué? ¿Buenísima? ¿Buenísima? Buenísimo ¿Puedo llegar? Oh, ese es mamón buenísimo No mames, no entró, mira En el pinche ángulo, nada más Puto ángulo Y si te queda, si te queda Buenísimo Me queda, me queda Buenísimo Iba a salir volando Pero ese güey me pegó Dije Yo dije Los voy a humillar Ball Ya Dijo el partido Mételo No, te choqué Mételo, mételo Mételo, mételo Es que pensé que Ese choque que te di Dije Yate Pero quedaste Donde si de frente No Me fui en banda Buenísimo 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 Ay, ya Mételo Jaja, qué buena pinta Pensé que le iba a rematar ¿Viste? Mira Pensé que le iba a rematar Mira Si, pensé que le iba a rematar Ya 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 ganamos Amigo Nuestra primera final Que ganamos Tres Por favor Y nueve Ahí está Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Amigo No No seas mamón, buenísimo Mira que yo mis pinches, este, malas suertes son los postes, miren Da Ganador del torneo de la season 6, ahora si ya lo tenemos, mancos squad campeones Primer lugar No A huevo, me fui primer lugar con 29 goles, fuimos el primer lugar con 29 goles de equipo igual Ah no, 22 goles en total, yo, 29 goles en equipo, 11 salvados primer lugar, asistencia segundo lugar 6 Oh su madre, bueno, y ya En el historial Dice, mancos squad primer lugar, 29 goles Ahí te aparece a la derecha el marcador, todo eso Ah ya, el suscita en el primero donde tiene el resultado primero Te das ahí y ahí ves los resultados Eliboy era el que venía, nah, pero lo pasé a rebasar por 3, guala Jejeje Más salvadas 11 Asistencia, me lleve segundo lugar con 6 Entonces estás abajito del Brian Ey Y ahora que vamos a jugar Que vamos a jugar Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!